No, casi me muero, vale, claro, casi me muero, obvio, había perdido, lo que pasé es que había perdido la capacidad de digerir comida. ¿Qué? Claro, había pasado un montón de cosas, era como intestino permeable, era una vaina, es como que tu alimento solamente se quedaba ahí y se podría dentro de ti, bro. I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. Jerry D en Escuela de Nada. Yes, sir. Coño, hasta que por fin te dignaste. No joda, viste. Me la estábamos tripeando burda de que vinieras, aquella vez hablamos hace no mucho para que vinieras y se te cruzó un pedo de quedarte estacionado un rato allá por Caracas y dijiste, ya voy para allá, dame chance. Y aquí estás. Sí, sí, no, estábamos en la chambelación, en el chambelero. En el chambelero. Caca en México, ser chambelán, cuidado, un nivel. ¿En serio? ¿Sabes lo que es un chambelán? No, no, no. Son estos bichos que se visten como de trajecito para las quinceañeras, que son las que acompañan a las chambelanas y bailan. Eso tiene nombre en Venezuela como... Chaperón. No, el chaperón es el que los cuida. El que los cuida. El chaperón es el que... Pero era como el corte... Es como un cortejo. Es como un... Eso tiene nombre. El cortejo. Pero ¿sabes que los chambelanes tienen que presentarse como con una coreografía? ¿Sabes eso pedo? Sí, claro. Bailan ahí. Bailan duro así, tipo... ¿Sabes? Y presentan a la quinceañera. ¿Te ha tocado presentarte en unos quince años? Sí, claro. Y así el rey de los quince. Son un nivel, ¿verdad? Sí, sí, sí. En verdad. Un tripeo. Yo me los vacilo full, en verdad. ¿Cómo? Bueno, obviamente... Mira, ya quisiera aclarar un poquito esto porque la gente seguramente me está viendo y dice, ¿por qué Leo tiene unas curitas en las orejas? Es que por fin me cerré los túneles. Entonces acabo de salir de la operación. Boño. Traicionaste a la cultura, hermano. Y traicioné a la cultura. Tú me conociste con la cultura, ¿viste? Con la cultura. Es más, tú no me... Qué loco que tú me conociste con túneles y luego el día que me los quité. O sea, tú no viviste mi etapa... ¡HERGA! Tú no viviste mi etapa de no tener piezas puestas. Sí, hermano, qué bobo. Yo todavía... Mira, no sé si se ve ahí, pero yo tengo el 6. ¿Te acuerdas del número 6? Ah, el 6, claro. ¿Eso se mide en milímetros? Sí, claro. Ah, yo tengo uno de 12. No, pero tienes que cerrarte el culo porque te peguen una curita ahí, ¿viste? Pero tienes que tener cuidado. Pero tú también tenías túneles en su momento. Sí, vale. Yo me acuerdo que eso fue un boom, marico. Como que representabas algo... No sé si salió a Caracas, pero como que en Caracas estuvo bien marcado eso. Sí, hubo una época que yo creo que a principios de los 2000 y todo, que era como lo más representativo para el que le gustara lo alternativo, ¿sabes? Era como un guiñito a tus gustos musicales. Total. Sí, era algo bien musical. Era bien musical, sí. A mí me viste túneles tú porque dijiste, coño, me lo tripeo. Me imagino que en tu caso bandas así de hardcore, bandas, ¿no? Sí, hasta mismo, no sé, Travis Barker, por irnos por una persona bien... Mainstream. Bien normie dentro de la música. Tenía túneles pequeños. Era como que, mierda, ¿qué huele a este bicho? Que, por cierto, cuando puse en Instagram esto, la gente me preguntaba como que, marico, desde el 2000, o sea, tienes 24 años en verdad con túneles. ¿Cómo hacías en el colegio? Y yo lo que hacía era que cortaba el pitillo, el popote en México, del grosor del lóbulo. Entonces, lo ponía exacto del grosor para que si pasara la directora, la coordinadora, y me veía, pareciera que tuviese como un hueco, un hueco, un túnel transparente. Claro. Y así pasé todo mi becherato, sí. Echate bola, huele. ¿Qué ola es que uno imitaba cuando tenías 11, 12 años? Y imitas a tus ídolos, ¿me entiendes? Claro. Yo tenía una gorra roja tipo Limp Bizkit. Y mamá huevo, o sea, ¿cómo me costó conseguirla? Y no me salía barba porque era un carajito, pero yo quería tener las patillas así tipo Limp Bizkit, ¿no? ¿Tú te lanzabas a esos estilos? ¿Te lanzabas que tipo, yo quiero hacer así? Coño, las trenzas, mano, me fascinaba. Es que yo era full fanático de que si de Arcángel y Don Omar en esa época. Las trenzas. Me acuerdo una vez, yo estudiaba, cuando yo estudiaba en, yo vivía en Portopíritu un tiempo, y estudiaba en un liceo que quedaba por ahí, y me hice las trenzas, hermano. Obviamente no fui para clases, pero me brinqué el muro del liceo, con las trenzas y el uniforme, y me metí en el recreo y pasé por todo el recreo. No, pero tú tienes que ser la única. Solo para que te vieran con la vaina. Solo la mano rompí. Tú tienes que ser el único carajo que se meta, en vez de escaparse del colegio. Se mete en el colegio. Te injubilaste. Te injubilaste. Se integró. Se reintegró. Mira esta vaina que rata. El Lucho se metió para el colegio a estudiar. Sí, sí. Estuvo bueno. Los profesores me odiaron, la directora me odió, pero fue increíble. No me olvidaron. ¿Quieren cenar a uno la libertad? En verdad, yo pienso eso. Eso me parece chimbísimo de los liceos en Venezuela. Pero sobre todo los liceos públicos son mucho más estrictos que los colegios cifrinos. Pero los colegios cifrinos van con el pelito de Justin Bieber. Pero todo eso tiene que ver con un pelo religioso, ¿no? Obviamente con un colegio católico, no sé. O sea, siento que tiene mucho de eso. Que no puedas tener el pelo largo, no puedas tener un cercillito, no puedas tener porque eres marico y porque eso es raro, ¿sabes? Claro, pero es lo que yo te digo. No sé si están de acuerdo. Hay un estilo de pelo que en Caracas en cierto punto le decían el peinado al San Ignacio. Sí, sí. Por el colegio. Que es así como... Póntelo ahí, ponte el pelo de... Yo lo tenía, yo lo tenía. De hecho, bueno, yo estudié en la San Ignacio. Claro, pero es un pelito así. Es un pelito más así. Mira, mira, mira. ¡Guau! Mira, está bien. Es claro. Es un Justin Bieber. Te faltó un apellido vasco y ya está. Coño, sí, oíste. Claro, me llamó Aitor. Pero en los liceos, por ejemplo, el liceo mío que era público... Tú no puedes tener ese peinado en liceo. No, ahora es el bobo, ¿no? Te preñan a pesar de que no tienes... Te preñan, te preñan. ¿Qué es eso? Pero lo que digo es que el mío no era católico ni nada. En el liceo público más bien es laico, pero es demasiado estricto. Era súper estricto. ¿Así mismo? Sí, sí, en el liceo sí. El pelo te llegaba a las cejas. Era un peo, pues. No podías pasar ahí, no tenías que... Y mi falda era cortísima. Y me decían, papi, no puedes entrar. Y yo me la quito. Es que siempre era como un peo de señorito. Tienes que ser un señorito. Tienes que tener tu camisa por dentro. Porque eso es una falta. Mira, camisa por dentro. Que si es algo de la falda. El color de los zapatos. Sí, vale. Eso es represión, me parece a mí, güey. Eso es como que... Pero ¿sabes qué? Mira esto. Ahorita que digamos que hay... Obviamente nosotros nos tripeamos la ropa, la mariclara. O sea, nos tripeamos la aina. Si tú te pones a pensar, si los colegios no tuvieran uniformes... Coño, ¿cómo mantienes un flow? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vas todo el día ahí... Verga, sí. También lo he pensado. ¿Me entiendes? O sea, son cinco días a la semana que tú tienes que ir para que te vea la carajita que te gusta, ¿no? Desde el colegio. O el carajito. O el carajito. Y tienes que andar un... Tienes que tener una pintica. No, y además también... Coño, cuida pintica diaria. Y además el clasismo, güey. Ah, bueno. No, siempre le hemos hablado que... Te he dicho que tiene los mismos zapatos todas las semanas. Todo este marico se pone los mismos pantalones. Está fino eso, pero no tiene los originales. Coño, qué raro. Coño, esos zapatos están finos, pero no había de hombre. Pero está bien, porque está fino, expone a los niños a esas realidades humanas de temprano. Porque la verdad es que cuando te gradúas, la universidad es un peo por eso. Y la vieja es así, ¿eh? Y la vieja es así, entonces a menos que es de chamita. ¿Estás de acuerdo? Qué bolas que marico. La diferencia puede ser de meses y el último día de tu colegio puedes vivir este tipo de represión. Y el primer día de la universidad, marico, tú te puedes... Casi que te puedes cagar, pases en la plaza de la universidad y no te haces nada. O sea, es como... Es muy raro el pedo del sistema educativo. Yo en la central, yo estudié que había... Llegué yo del liceo, sí, caraqueño, pues, y llegaba mucha gente al interior y mucha gente así como de platique y no sé qué. Y los repitientes, ¿no? Y viejos, había viejos que joder. Y en una de esas, alguien levantó la mano así como para ir para el baño. Y todo el mundo fue como, marico, aquí estás de la universidad, tú puedes aquí, tírate un pedo aquí y te da la gana, ¿me entiendes? Claro. Y puedes ir para afuera si te da la gana también. Pero algo que me gustó de eso, la terapia de shock. El programa terapia de shock de estos bichos que se portan mal, que son como delincuentes juveniles, ¿no? Entonces, que si este hijo puto se robó un laptop, ¿sabes? Ah, sí, 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 sí. Y lo mandan para donde están los presos más malditos. Que hay unos que hacen que se las tiran de rechitos. Y los presos... ¿Ustedes están de este programa? No, no le digo. Marico, se llama, este, no sé si es terapia de shock o algo así, pero es como que está un bicho así. Yo tengo 13 años y soy tremenda rata, imagínate. Y es malandro, tengo 13 años y es malandro. Así mismo. Marico, y lo meten para la cárcel donde están los matones así y la idea de la vaina es que los bichos más, 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 más malditos... Pero hay como una conchupancia con los súper malandros. Claro, les digan tipo, marico, corrígete tu actitud, ¿sabes? Como que así es la cárcel, quieres seguir por ese camino y tal. Pero hay unos bichos que se rebotan y dicen, yo sí. Pero se cagan. Ah, mira, sí, terapia de shock. O sea, sí. Pero se cagan. Pero era de peos en general, no era de niños solamente, era de peos. Sí, era como que adolescentes que se metían en peos. Pero eran carajitos, eran como juveniles. Varios adolescentes problemáticos son expuestos a la vida en la cárcel con prisioneros de verdad. El objetivo, evitar que los jóvenes terminen tras las rejas. Pero eso no funciona en Venezuela. Pero en Venezuela la cárcel le tiene que si piscina y vainas así. Alto club. Sí, que si sigues por ese camino vas a tener una discoteca. Sí, vale. Está fino. Para más, en Patreon.com. O te pueden meter un desolante en el culo. Que Venezuela es el único país donde los pranes y la vaina son popstar, güey. Tal cual, ¿no? Son altos popstar, güey. Marico, sí. Pero es el único. No. O sea, yo te lo digo porque esos panas que si publicaban en Twitter y vainas y se hacían tendencia, ¿no? Eran como bien... Es mío rockstar. Eran figuras, eran figuras públicas. Sí, sí. Bueno, también pasa eso un poquito con la cultura narco, ¿no? Que de repente los carácter más famosos... Hacían música también, ¿no? Son famosos. Bueno, sí, es verdad. Aquí en México eso es una locura. Sí, también aquí digamos que la cultura narco tiene figuras muy famosas. Este episodio es patrocinado por Yomi. Ya lo sabes. Mira esto, utiliza nuestro código EDN y en tu RAID te van a dar hasta 30% de descuento. Y si vas a estudiar en la universidad, 10%. Claro, para que salgas de abajo, para que estudies. Tienes que salir de abajo, tienes que salir de abajo. Para que estudie la juventud. Te lo estamos poniendo fácil. Utiliza el código de nosotros, créeme. Te va a funcionar. Y coño, 30% es bastante. Créanme. Uno de los beneficios de ver Escuela de Nada es este. Uno de los beneficios de estar en Patreon es incluso mucho mejor que este. Así que ya sabes, tienes aquí el código EDN para que tengas un 30% de descuento, como dijo Ignacio. 10% de descuento, como dijo Cris, para ir a la universidad. Pídete un Yumi. Capaz esto es una pregunta demasiado estúpida. Pero ¿cómo hace cuando metieron presos a Anuel en su momento? ¿Fue Anuel? Anuel estuvo preso, sí, claro. Y fue uno de los que hizo música desde la cárcel. Sí, hay como una llamadita. Como una llamada. Claro. Ah, ok. Pero también depende de tu delito. Hay cárceles que tienen como ciertas facilidades para los presos donde puedes tener un libro, donde puedes leer, donde puedes tener ciertas comodidades que no son las que tiene... No todas las cárceles son iguales. Tall G-Unit. Casi Tall G-Unit estaba preso. Ya, Yeyo. Tony Yeyo. Tony Yeyo. Sí, señor. Verga. Que toda la música de 50 Cent, de Lloyd Banks, de toda esa gente, era de Free Yeyo. Todo el día. Bueno, pero volviendo a la terapia shock, hay que volver a... Hay que retomar eso, me gustó. ¿Tú dices? Terapia shock, adolescente. ¿Otro buen estudiante? Yo era excelente estudiante, sí. ¿Así mismo? No, en verdad, yo... La gente se deja llevar por el reggaetón, pero yo... Pero porque no puedes ser un reggaetonero educado, ¿qué hay en eso? Sí, un reggaetonero bien educado, pero sí. Pero sí, estudié tres carreras universitarias y todo. No me gradué de ninguna. Ah, bueno. Pero... Fíjate un semestre en cada una. Tres semestres en cada una. ¿Qué hiciste estudiado? Estudié primero contaduría, hasta que descubrí lo que hace un contador y me fui corriendo. Ah, que la guía, ¿no? Marico, te digo algo. No es tan loco esta filosofía, ¿viste? O sea, como que... Yo a veces he pensado, tipo, que comunicación social tiene... Te da los primeros... O sea, todo el mundo debería estudiar comunicación social para mí. O sea, según yo. Porque, bueno, aprendes a leer, aprendes a escribir, aprendes a hacer un coñazo de vainas que te funcionan para otras cosas. Para la vida, claro. Y después especializarte en... O sea, tres años de comunicación y luego especializarte en algo... Como un ciclo básico. Como un ciclo básico. Y eso que acabas de decir, obviamente tendrá sus grises ahí, pero... No, oye... Después de que sales el ciclo básico de una carrera y te quieres cambiar para otra porque simplemente quieres nutrirte de la información... O sea, esto no es tan loco. No, no, no. Escúchame, yo estudié contaduría como tres o cuatro semestres, no me acuerdo. Eso fue, este fue mi pensamiento de universitario. Esta mierda de carrera y tal, me fui. Pero muchos años después, la contaduría me sirvió espectacular. Claro, bueno. Claro, ahorita que tenemos empresas, que tenemos, qué sé yo, recursos humanos, gente trabajando, que le pagamos y no sé qué. Todo ese conocimiento es espectacular. Después estudié publicidad y mercadeo. También te sirve demasiado. Demasiadísimo en la vida y obviamente en mi trabajo. Y después estudié diseño gráfico, que ajá. Todas las... Pero igual también. Mis cover arts, mis vainas, los videos, los dirigí yo en algún momento. Ah, dirigí tus videos también. Sí, claro, hermano. Yo sí me involucré en mi arte por completo. Yo soy bien como... Por eso es que... Panas como los Lara Project y yo nos llamo súper bien porque en verdad estamos bien involucrados con todo lo que sea. Como integralmente, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta muchísimo eso. Y no sé. Creo que me fluye burda. Es que esto era medio todo o nada. Eso me lo tripeó burda en general. Sí, sí, sí. Pero de hecho lo dices burda en entrevistas en general y vainas que es una mentalidad un poco... Hay mucha gente que no estaría tan de acuerdo porque es muy... Muy extremo. Claro. Es tipo... Si tú no logras la vaina, no importa. O sea, es eso o nada. Esa vaina es muy cabilla. Claro. Yo puse la vida ahí en la mesa, hermano. O sea, si me muero diciendo esta vaina, no me importa. Claro. Lo voy a intentar. ¿Cómo comenzó el peo? O sea, cuéntame, tipo, el Jerry Dee antes de Jerry Dee. A ver, yo empezó por... Hay una época, yo no sé si ustedes se acuerdan la época en la que los reggaetoneros venían burda para Guatire. Había como un venue ahí que era como una vaina de karting donde montaban unas tarimas y esa vaina se ponía así. Era la época de Joel y Randy que cuando tenían que ser Colatronic y no sé qué. Arcángel venía muchísimo. Jake King y Maximan, estos nombres así, ¿sabes? De esa época, el reggaetón. Y yo iba con mi primo y bajábamos para allá, para esos venues, a ver los reggaetoneros, men. Y obviamente la euforia de la gente cuando el reggaetón de esta época en verdad se le metía a los carajitos en el cerebro. Así como... ¡Ah! Electricidad. Pero no vivías en Guatire. No, no, no. Yo era de Katia, de Caracas. Y esto fue como despertando en mí este, marico, sentido del artisteo. Porque la música siempre la llevaba yo conmigo. Siempre me gustó la música de Chamito, pero el artisteo empezó por este movimiento. Entonces empecé con mi primo, que se llama Cristian León. Nos llamábamos León y Jerry en esa época. Ridiculísimo. No, pero porque... León y Jerry es tremendo el nombre que además es una oda. Sí, no, bueno, capaz porque yo me veo a mí mismo el Jerry adolescente. Y Jerry funciona con Tom, 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 claro. Claro, claro. Bueno, mano, y entonces éramos los dos y nada, como que una cosa llevó a la otra. Mi primo después se enfocó en la vida real, ¿me entienden? Saca sus vainas, su universidad, sus cosas. Yo seguí adelante y de Katia también es Gustavo Elis. Ok. Gustavo es gran amigo mío, un pan amigo de toda la vida. Y Gustavo tenía un primo, que era David, que canta increíble también. Y David vivía cerca de la casa. Y yo me junté con David. Dos panitas de la música ahí del mismo barrio se juntaron. Y David le habló de mí a Gustavo, ¿no? Y Gustavo como que para esa época Gustavo estaba durísimo en Venezuela. Bueno, todavía. Este, y él me dice un día, chamo, ¿sabes qué? Están haciendo como unos castings de Calle Ciega y tal. Coño, ¿tú qué te gusta la música y tal? Coño, esa gente toca y así te ganas unos reales. Yo nunca había ganado dinero en la música hasta ese momento. De bola. ¿Qué año es esto? Perga, marico. Eso puede haber sido 2012 o algo. Ok. 2013, más o menos. Como 10 años, más o menos. Un poquito más. Un poco más. Este, y nada, bueno, entonces yo llegué. Yo tenía unas trenzas amarillas así, larguísimas, por las nalgas así, parecido a la negra. De esa de Barloven. De Barloven. Y a peras me vieron y me dijeron, ¡eh, tú! Vente, listo, estás en la agrupación y tal. No, pero déjame cantar. No, 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 móntate, móntate, móntate. Y quedé en la agrupación sin hacer casting, solo por las trenzas y nada, se prendió ese peo. De verdad, esa agrupación tocaba demasiado en Venezuela, ¿me? Nosotros tocábamos tres o cuatro veces a la semana. ¿Y esa fue la generación qué? ¿De Calle Ciega? Ya por ese momento, ya Calle Ciega se había destruido. Después de Chino y Nacho pasó algo con esa gente, que es que se muere el manager original. Mierda. Ok. Que era un crack, ¿no? Era un pana de estos, del entretenimiento durísimo de Venezuela. Él hizo Calle Ciega, también se hizo A.5, hizo otra agrupación lacrísima así. ¿Quién era él? No recuerdo. Johnny Núñez se llamaba. Johnny Núñez. Oye, otra se llama Zona 7. Ajá. Creo que también, sí. A lo mejor, no sabemos. Sí, sí, no sabemos. Que nos informen ahí la gente. Este, bueno, resulta que el pana, bueno, fallece y tal y cayeron como una disputa los socios de este pana, Johnny, y la familia de Johnny. Porque eran, bueno, millones de dólares. Claro. La gente hacía millones de dólares en Venezuela. Y empezó este peo. Entonces, bueno, la familia hizo un Calle Ciega y los socios hicieron otro Calle Ciega. Entonces, habían como dos Calle Ciegas por ahí. Era nuestro Luperman. Claro. Estaba pensando, buscando el nombre del gordo. Los carros no circulan, pues sí, pura Calle Ciega. Claro. Puro cerrado. Marco también estuvo en Calle Ciega, ¿no? Marco, sí. Marco, Marco estuvo en Calle Ciega. La verdad. Mucha gente. Te lo pregunto precisamente por eso. Porque casi siempre eso pasó mucho con Salserí. Nosotros queríamos hacer un casting para entrar a Calle Ciega. Hoy en día. Hoy en día. Falta un integrante y somos Calle Ciega. Aquí lo tenemos, ¿no? Mira, aquí está. Aquí estamos. Aquí estamos los cinco. ¿Tú canta, papá? Claro que sí. Bueno, estás en la agrupación. Aceptado. ¿Puedes cantar el marcianito? Altos temazos, ¿oíste? Altos temazos. No, eran buenísimos. Marico, qué cantidad de temazos. Es que bolas, marico. Con la punta del pie. Coño, qué nivel. Marico, esto es pre-reguetón. ¿Qué? Claro. No, no, no. Claro, pero esto yo lo bailaba en sexto grado. En sexto grado estaba saliendo del barrio fino de Adiyanki para mí. Sí, sí. Claro. Es pre-reguetón. No, marico, el marcianito es 98. Claro. Y el reguetón no, no. El reguetón como lo conocemos nosotros, de popularidad. Ah, tú te refieres a la popularidad del reguetón. O sea, a poco. Ah, bueno, claro. Pero ahí existían playeros, pero no existía. O sea, se bailaba. En las fiesticas se bailaba. Era... Claro. Creo que el que empezó en Venezuela era Mr. Brian, ¿no? Mr. Brian y este... Felina. Tu cuerpo es tan provocante. Felina. Claro. Que eso era doble impacto. Sí, sí. Sí, sí. Marico, demasiadas agrupaciones. Pero justamente lo que iba, tipo, pasaba mucho ese fenómeno de... Que la primera generación casi que mataba un poquito el resto del legado de ese nombre. Ah, sí. Como con Salserín, como con los adolescentes, que quedó como que plasmado en el colectivo cultural. Pero después como que... Generación 2, Generación 3. Demasiada leche, me parece a mí. Y esto ya es para... Bueno, ojalá estén entendiendo algo de lo que estemos diciendo aquí. Pero demasiada leche que, por ejemplo, René y René en Salserín pegaron tan duro. Mucho talento. Sí, man. Mucho talento. No, no, no. Todo el mundo que ha pasado por ahí... Los adolescentes hay varios adolescentes. Claro, hay millones. Sí, demasiado. Ya deberían ser los adultos. De hecho, lo que... Sí, imagínate tú. Lo que... Tú que lo habías pensado. ¿A quién cómo se venden sentí esos panas? Bueno, la tercera es allá, pa'lante. Bueno, somos los adolescentes. Los panas así todos... Ya, barricones, cuarentones. Ahí es donde está Porfi Valoa todavía. Porfi creó los adolescentes. Pero todavía está Porfi Valoa. Creo que hay uno que sí es y hay otra que es que si los adolescentes... Sin E. Para que Porfi Valoa. Para que Porfi Valoa. Chica, ¿para qué Porfi? Valoa. Mariko, deberíamos hacer un... Siempre fino cuando salen como ideas para otros episodios justamente con invitados, así como tú, que podamos tener a Gustavo, podamos tener a gente que hace música y que nos expliquen cómo funciona a los adolescentes, a Porfi, a toda la gente que ha hecho música durante años en Venezuela, pero que tienen muy mordido el sistema local y es ahí donde se manejan y de ahí como que no sé si... me imagino que sí, no piensan en un techo, ¿no? Pero como que lo tienen muy claro, ¿no? Como que... sí, tal cual, son... ¿Cómo funciona la industria en Venezuela? ¿Cómo funciona la industria en Venezuela y cómo lo han manejado durante tantos años y siguen siendo... ¿Y se mantienen? Y siguen manteniéndose, estando en Venezuela. Sí, eso es un peo. A nosotros nos costó... Bueno, es que hubo una época donde la industria en Venezuela cayó también, fue feísimo. En un momento donde no había nada, pues, nada que hacer. Y no habían oportunidades y tal. Creo que eso fue lo que nos impulsó a nosotros a salir, ¿me entiendes? Todos nos fuimos. Todos. Micro, Neutro, Acapella, yo, Jay, Adzo, todos salimos y cuando salimos fue que funcionó la vaina. Funcionó. Sí, pero lo agradezco, en verdad. En Venezuela... Yo no sé por qué, güey. Posiblemente sea mucho situación país y vaina, pero... Pero... Mano, en Venezuela era... Bro, élite latina a niveles de música, pues. Sí, claro. Si tú pegabas en Venezuela, hermano... Yo pienso que todavía. Todavía, todavía. Solo que, bueno, estamos aislados en nuestros baños. Pero ahorita... Ahorita es más un pedo de gentilicio y lo que tú dices es que había un poco de industria en ese momento. Ah, yo entiendo. En ese momento. Sí, sí. Bueno, tanto así, Mano, que cuando nosotros... O sea, hubo algo que... Bueno, que no sé si esto se ha hablado mucho, pero... El movimiento... Varios países tuvieron como sus movimientos urbanos. Argentina tiene el suyo. Claro. Mickey y Nicole, todos estos panaduquis y tal. Colombia. México está teniendo el suyo ahora. Increíble. Colombia, obviamente. Y el de Venezuela, que éramos nosotros, micro y tal, todos los hermanos. Hubo un momento donde se bajó, güey. Bajó muchísimo. O sea, todos en... Como en grupo bajamos. El movimiento bajó muchísimo y todo esto fue porque cuando nosotros salimos y nos encontramos con la industria internacional, no teníamos ningún background, güey. O sea, la última vez que una camada de artistas venezolanos salió así a romper el mundo, bro, fue la época de Montaner y Franco Evita. En los 80. Estamos hablando de 40 años atrás, ¿me entiendes? Entonces, para que tú veas, evidentemente existió una burbuja gigante en la cultura musical venezolana que nos dejó a nosotros sin background, que fue por eso que nosotros tuvimos tantos pedos. Y no solo eso, marico, sino que muchos se creían que el apoyo que tenían y la bulla que hacían dentro de Venezuela les iba a funcionar igualito afuera. Sí, claro. Y más bien era comenzar de cero otra vez. Claro, claro, claro. Y... ¿Cómo se llama? Creo que lo está hablando con Soto el otro día. O sea, que... Marico, a nosotros nos costó, pues... A vosotros le gusta decir que nosotros pasamos el juego en modo leyenda, claro. Claro. En verdad, sí, güey. En verdad, sí. A diferencia de muchos otros países, la tuvimos bien, bien difícil. Es lo que tú dices, tipo, salían y de repente como que todo lo que lograron en Venezuela, a la mayoría del mundo, la industria fuera de Venezuela dice como que sí, pero eso allá abajo no vale. Eso no es lo mismo. Sí, sí, claro. Es como que los venezolanos... La industria venezolana es como si tuvieras el currículum en cero. Claro. Era como ser rico en monopolio. Ajá. Tal cual, güey. Tenías un montón de views en YouTube, pero, ¿sabes? Nadie pagaba publicidad en YouTube en Venezuela, entonces eran views que no te generaban nada. Pero esos views funcionaban para que alguien te metiera en el radar y en ese radar es que comenzaras de cero. Exacto. O sea, que de repente te firmara una... No sé, vamos a poner el ejemplo de Soto. Soto sale, y entra a rimas. Entonces, gracias a que también hay números, hay vainas, no sé qué. Claro, claro. O sea, como que siempre hay un pasito que conecta con otro hasta que, bueno, ahorita tienen sus... Es otra carrera. Es otro peo el que tienen armado muy diferente al que tenían en Caracas en esa época. Sí, sí, sí. Pero es bien bonito, en verdad. Todo lo que ha sucedido es maravilloso, mano. Yo estoy muy feliz. Ayer estaba con Soto en el estudio llorando los dos así. Tenía mucho tiempo que no lo veía. O sea, marico, te quiero un vital. Está rompiendo mano una huevo, nada y tal. Que arrecha ese sentimiento de que tú sabes lo que... O sea, saben lo que han vivido. ¿Me entiendes? Claro, vale, claro. Porque esa hermandad se genera ahí. Y nadie lo sabe. Nadie sabe. Solo ellos. O sea, porque la gente, marico, que te ve afuera es como, ah, este bicho está afuera. O piensan que estás rompiendo y haciendo demasiada plata y no es así. Porque en verdad te estás mamando un huevo. O piensan que no estás trabajando. O piensan que no estás trabajando. Cuando en verdad no. Cuando en verdad uno está echándole bola, ¿me entiendes? Sí, no. En verdad todos nosotros le echamos demasiada bola. Prétame 40 dólares ahí, ma. Sí, va, pa. Mira, marico, pa, volví un pelo para atrás y también, esto es un tema que seguramente la gente se interesa. Publicamos el video, te es incómodo, marico. Fue una locura. ¿Viste, bro? Yo sabía que existía, nada me creía. Una locura, marico. Una locura. Sí, huevo, yo sabía, mano. Qué locura ese video. Eso es una locura, marico. La vaina, bueno, o sea, todavía hay gente que piensa que yo no lo he visto y me lo siguen mandando. Mira, lo encontramos, leo, no sé qué. Me imagino que a ti también te lo pasas. Todos los días, todos los días. Es una locura. Es que me hacía risa ver a Jerry Díazita, claro. Me imagino, veo. Es que es un choque, bro. Marico, eso fue, yo creo que, no sé, 2009, por ahí, o sea, fue fácil. ¿Cómo fue que ustedes se enteraron que habían tenido ese encuentro así? O sea, ¿quién recibió? No, yo siempre estuve consciente de Leo, claro, siempre. ¿Y tú le dijiste a Leo? Tipo, marico, yo tengo… No, yo no conocía a Jerry. De hecho, nos conocimos ahorita cuando te mandé la vaina. Te dije, marico, ¿qué pasó? ¿Qué bolas? No sé qué. Claro, claro. Y nos conocimos en Instagram y todo. Y ahorita, es más, nos estamos conociendo hoy en persona. Exactamente. Y yo no sé si fue Neneto o fue Isa Galavís. Puede haber sido Isa. Puede haber sido Isa que me dijo, hablé con Jerry y me dijo que él salió en el test incómodo. Sí, sí, sí. Y yo, mierda, en seguro, sí, pero en un video que no se encuentra. No está en ningún lado. Lo hemos buscado, no sé qué. Y me acordé que en esa época todavía no estaban como muy establecidas las leyes de copyright en YouTube. Entonces tú podías poner una canción que te diera la gana. O sea, el test incómodo, como es tan viejo. Yo le había puesto Pennywise, Same Old Story, que es una canción de Pennywise. Y eso pasó liso. No tenía ningún tipo de reclamo de Sony, que era la disquera de Pennywise en ese momento. Hasta que después de un tiempo, Sony, o sea, se establecieron las leyes de copyright y Sony reclamó el video y lo tumbaron. Y nadie tenía registro de esos respaldos. ¿Qué? Nadie. Entonces ese episodio, que es el episodio creo que es 9 o... 11. Ajá, 11. El episodio 11 del test incómodo. ¿Me acuerdo? ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque todo el mundo me lo mandó cuando salió. ¿Qué, hermano? ¿Qué? ¿Qué? Tú eres mongólico. ¿Cómo que lo juegues? Oye, pero yo tengo que dar contexto. Tengo que dar el contexto serio. Yo quiero que cuentes, por eso te lo pregunto. Quiero que cuentes qué pasaba en la vida de Jerry Dee en ese momento. Y que le metas contexto a la historia real de esto. Bueno, eso pasó, primero vamos a ponerle lugar. Eso pasó cerca del centro comercial líder. Entre el unicentro del Marqués y el líder. Exactamente. ¿Qué es lo que pasaba? Yo trabajaba ahí en el McDonald's que está al lado. Abajo de ese suétercito de marrón que yo tengo puesto estaba mi camisa de McDonald's. Mi chemisita. Mi chemisita de McDonald's con azul con qué... Saludo a la gente de... Por aquí. Claro. ¿Qué es lo que pasaba? Yo estudiaba en la universidad. Eso tuvo que haber sido en manos 2011 o 2012 más o menos. O sea, como un año o dos años después de yo grabarme en el liceo. Yo estaba trabajando ahí y también trabajaba en un call center. Ok. Y también estudiaba, estaba en la universidad. Entonces tenía el trabajo de McDonald's, el trabajo de call center y la universidad. Claro. Yo dormía a mano tres horas. Claro. Porque entraba como a las ocho o siete al call center. Después me iba a la universidad. Y en la noche a McDonald's. Y en la noche o algo así. Era una vaina así un peor, no me acuerdo. Era tan complicado que era insostenible. Y entonces tú me capturas uno de esos días, mano, donde mi cerebro no daba para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que ahí era muy común ver gente con cámaras y micrófonos porque más arriba está la universidad de Santa María, que ahí dan comunicación social. Y era burda y común ver a gente ahí haciendo sus experimentos y sus entrevistas y sus vainas sociales. Entonces yo veo a este marico que están ahí con un micrófono y una cámara y yo, ah, seguro me agarran a mí y tal. Y yo como, ¿sabes? Yo siempre fui un artista de alma y corazón. El hermano me dice, mano, ¿te puedo hacer una entrevista? ¿No tenías ni idea del Tejín Comop a estas alturas? No, no, no. Yo no tenía ni idea de él. Ni idea. Ni de nada. O sea, yo no tenía computadora ni nada. En esa época no había internet en Venezuela. Eso, internet era como para gente con real o algo. Y entonces el hermano me dice y yo entre vainas porque tú también te lanzabas una... Tú buscabas la manera de confundirle un pelo para que la pregunta no fuera tan obvia. La pregunta está clarísima que estás inventando. El punto es que, mano, yo borrado no sé qué entendí. Y yo, bueno, hermano, ¿estás una vaina de los animales y tal? Sí, no, sí. Sí, los gatos y tal. Se presta burda. No sé qué gato. ¿Recordamos la pregunta? ¿Te lo recuerdas? Ay, sí. Era algo de los huevos de gatos. No recuerdo exactamente. Los huevos de gatos, exactamente. Sí, los huevos de gatos. Y yo le decía, los gatos, los venezolanos y tal. Los venezolanos tenemos burda que cuidan los gatos y tal. No sé qué. Olvídalo. Bueno, posteamos esa idea y la gente se volvió loca. O sea, la verdad es que, marico, me lo siguen mandando. Y está fino esto para que también tenga contexto los que vieron el episodio y se acuerdan de ese pedazo. Y es un pedacito de mi historia bien bonita, hermano. Porque la verdad es que yo trabajaba muchísimo en esa época porque yo quería montar un estudio en casa de un amigo que era productor. Y entonces teníamos que comprar la goma espuma, la vaina, el microfonito, la interfaz. Y marico, chambeaba burda, 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 burda. Para ver si lo compraba. Y bueno, sí, lo compré. Qué pena, mira. Y tus panas te mandaban el video. Tipo, mamá, wow, saliste en este pedo. Claro, tú eres ridículo, eres mongólico. ¿Cómo que los huevos de gato? Y yo, mamá. Si McDonald's no hace un menú que trae una vaina que se llama huevos de gato, ¿verdad? Claro. Y es el menú Jerry, menú Jerry D. Son unos estupidos. Son unos estupidos. McDonald's, tú eres estupido. Claro. McDonald's, Venezuela, ¿qué te está pasando? Pero volvemos al tiempo después. O sea, después de Calle Ciega, ya decidiste trabajar tú solo. Después de Calle Ciega, marico. Pero si le sacaste el jugo a Calle Ciega un rato. Bueno, no nos pagaban un carajo. Ajá, sí. Nos explotaban en verdad los panas. Son muy típicas esas historias, ¿verdad? Sí, sí, sí. De las agrupaciones de chamos que cantan de puta madre y tal. Siempre hay una persona, no sé si es este caso, pero... Te puedo interrumpir rápidamente. ¿Sabes Terry Cruz, no? Terry Cruz. Terry Cruz es el negro de... Sí, el de White Chicks que... Bueno, marico, salió en una entrevista... Salió en una entrevista ahorita diciendo cuánto le pagaron por las dos primeras películas que hizo. Pillé. Por Training Day. La primera, Training Day, que es uno de los gangsters del final de la película. Cero. No. Y la segunda, que fue Friday, cuatro lucas, cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares. Y el tipo en la entrevista dice, marico, yo sin estos roles yo no sería nadie. Yo agradezco demasiado que si me pagaron cero, no importa. Sí, no, no, no. Porque me dieron la ventana, marico, para que la gente viera mi cara y se acordara de mí. Hay gente que piensa así y hay otras que dicen, mira, mi trabajo cuesta. O sea, son como dos formas de ver la vida, ¿no? Bueno, ahora que lo dices así, weón, obviamente, yo tengo, con esa agrupación tuve tanta tarima y me pasó de todo lo que le puede pasar a un artista mientras está en una tarima. Se cayeron a plomo en el público. ¡Élaga! Se apagó el sonido, ¿sabes? Y tienes que aprender a resolver cuando eso sucede. Una vez me acuerdo que estaba, nosotros hacíamos coreografías y vainas con la punta del pie. Entonces, yo venía a mi turno de cantar y yo estaba atrás. Y tengo el micrófono en la boca afuera de esto. Y voy a entrar a mi parte, marico, y el pana se echa para atrás, weón, y cuando el pana se echa para atrás, ¡boom! Yo tenía aparatos, weón, y me entierro el micrófono en los aparatos, los labios, weón, y... ¡Ay, la punta del pie! Yo terminé cantando así con la boca llena de sangre, la gente no entendía nada, marico, llena de sangre así. Y me pasó de todo, y en verdad me di cuenta que... Pero es una buena calle, ¿no? Me pasó de todo, hermano. Y es ciega, además. ¿Para qué sepi? Y eso, ahora que lo comentas así, weón, en verdad, si no hubiera sido por eso, hermano... O sea, yo en la tarima me siento como que si yo estuviera, hermano, en mi casa. Y me han pasado de todos los problemas y es increíble mi capacidad para resolver problemas. Debole. Y es gracias a eso. Pasó mucho tiempo entre la última vez que tuviste una tarima con Calle Ciega y la primera de Jerry Dee. ¿La primera de Jerry Dee como solista? Ajá. Sí, claro, claro, porque es que... ¿Qué pasaba, hermano? Yo siempre sentí como artista que faltaba algo. Era como que, coño, ¿qué será lo que hay que hacer? ¿Qué será lo que tengo que tener? Y era como una duda constante. Y siempre estaba buscando como que el apadrinamiento o estar con alguien o que alguien me explicara algo. Entonces, después de eso, yo digo, bueno, no, no puedo seguir solo. Necesito a alguien, un dúo. Chirinacho estaba pegado. Y yo, bueno, vamos a hacer un dúo como Chirinacho para ver si de repente la vaina se da. Entonces, hago un dúo con uno de los panas de Calle Ciega. Ok. Y lo intentábamos y vaina. Pero me di cuenta también, me sirvió muchísimo para entender que mi visión, mano, era muy específica. O sea, mis sueños eran bien ridículos para el momento. Era como que... O sea, yo en verdad invertía demasiada energía, bro. Soñándola. Soñándola. Súper soñándola. Que sí, así que sin el Madison Square Garden. Y hablando con mis panas del Madison Square Garden. Así mientras estábamos en Katia en Oya. Así que... Era como que, bro, o sea, tienes dos horas hablando del beta page. Bájale. Yo era ese tipo de persona. Entonces... ¿Ya no eres? Bueno, sí, lo soy. Todavía, todavía, claro. Clave, mamá. Pero lo era desde siempre. Y eso hizo que mucha gente se alejara de mí. Pues yo invertía, en verdad, demasiada energía cuando no tenía nada de sentido que lo hiciera. Y te veían como medio ridículo. Era un loco. Era un carajito que estaba por ahí soñándola. Pero fíjate que... Perdón que te interrumpa, pero lo estás planteando como si... Dices que estás invirtiéndole mucha energía en un momento donde capaz no era cool. Y a mí me parecía rechísimo. Claro, hoy en día lo aplaudo. O sea, se te alejó gente por eso. Claro, hermano, obviamente. Porque se abruman, ¿será? Se abruman y mucha gente quiere que... Ajá, pero qué, te distingas eso. ¿Pero qué vamos a hacer mañana? Claro, no son sueños tangibles, marico. Claro, no era tangible. O sea, para mucha gente es... Sueña con algo que podamos hacer que... O sea... Sí, sí. No es limitarte los sueños del otro. Pero si es como... Marico, ¿por qué estás sueñando en el Maison Square Garden? Si lo que podemos hacer es ir, marico, para la Carlota. Aguatire, por ejemplo. A un show allá donde lo va todo el tiempo. Hay una realidad que tienes que enfrentar en ese momento que no puedes descuidar porque estás sueñando tan lejos. Sí, bro. Y eso en verdad me ayudó a entender lo aislada y lo especial que era mi visión. Pero no fue hasta 2017 que yo dije, me arreché. ¿Sabes qué? Jódanse todo el mundo, marico. Yo no necesito a nadie. Yo voy a hacer esta mierda. Pongo mi vida aquí en la mesa como parte de pago. Si la pierdo, no importa. Pero yo voy a hacer esta vaina por mi cuenta. Y hago mi primer experimento como solista que se llamaba Culito Nuevo. Y esa vaina fue una locura, hermano. 2017 en Caracas. ¡Wow, marico! Qué buen año, en verdad. Fue espectacular. Me acuerdo que me pagaban 50 dólares por discoteca. Yo hacía un tour de discotecas por Caracas así. Pum, iba para la vaina, cantaba mi canción, me daban mis 50 dólares, iba para la otra. Me daban 50 más. Yo creía que estaba rompiendo, marico, un millonario. Pero qué marico, sí estaba rompiendo. Sí estaba rompiendo, en verdad sí estaba rompiendo. Pero, claro, la diferencia es que, coño, ya no cobro 50. Claro, claro. Y el tipo dice, mira, esta es la clínica metropolitana, vale. No, a mí me va a 25, pues. ¿Qué es lo que ha dicho? Sí, fue bien loco, güey. Fue bien loco. ¿Cuántas discotecas te podías tirar una noche? No, todos los fines de semana hacía algo. Todos los fines de semana hacía algo. Y después la vaina es que... ¿Y solo tenías esa canción? Solo tenía esa canción. O sea, que ahí básicamente ibas a cantar, ¿qué será? Un par de covers y tu tema. No, también tenía mis cancioncitas, pero yo siempre escribía cosas por el lado. Estás probando por ahí. Yo ya para esa época era compositor, ya conocía a los Crazy Town Music, que es Gigi y Daniel, que ahorita me lo iré corrompiendo. Daniel que Grammy nominated y Gigi que sí, de los mejores productores así latinos. Arrechizo. Y yo andaba con ellos ya y ya escribíamos canciones para otros artistas y vaina y tal. Pero ya me estaba yo encasillando ya la vaina de compositor. En Venezuela, como te digo, la industria era una... O sea, no podías vivir de escribir las canciones a la gente, era imposible. Y es que hago el experimento, hermano, y fue loco. Pasa de Caracas y se hace un movimiento un poquito nacional. Empieza por las ciudades más musicales, que es Maracaibo, Barquisimeto, Mérida. Entonces me llamaban y tal. Me pagaban un boleto de autobús. Yo me sentía, marico, el rockstar más arrecho así mi autobús que me pagaron, que no pagué yo. Que me llamaron para Mérida para cantar. Era increíble. Y luego lo que sucede es la migración venezolana. Yo lo creo así. En verdad no tengo pruebas de que haya sido así, pero cuando comienzan a salir mucha gente del país... 2017 fue un gran éxodo. Sí. Se llevan la música con ellos. A esa época ya estaba sucediendo Los Chamitos Locos. Ya había un movimentico bien importante y bien interesante. Y se llevaron esa música con ellos, hermano. Y ya para 2018 estaba pasando algo por Madrid, estaba pasando algo por Colombia. Y yo como que veía los números, pero para mí era imposible llegar allá, ¿sabes? No tenía los recursos para llegar allá. Y yo me rendí, hermano. Me rendí. Yo dije, no podía más. O sea, hay un momento donde ya no era sostenible. El país se siguió cayendo y yo me entregué. Yo dije, bueno, hermano, listo. Me recuerdo clarito ese día lloré y todo. Porque entregas tus sueños. Yo no sé si alguna vez ha pasado a ustedes por eso. Pero cuando tú entregas tus sueños, hermano, eso se siente como un dolor horrible. Como que es que no puedes hacer más nada, ¿me entiendes? Sí, bien, bien. No tienes control de un coño. ¿Cuál fue exactamente la acción que hizo que tú tomaras esa decisión? Coño, mi mami, marico. ¿Tu mamá? Ve a mi mamá pasando bur de roncha. Verga, fue heavy, marico. Claro. Muy heavy. Y mis hermanitos también. Y nosotros siempre hemos sido, nosotros cuatro. Yo tengo dos hermanitos, Angelina, Víctor y mi mamá. Y eso hemos sido nosotros siempre nuestro nuclecito. Y ver que, marico, lo difícil que era, huevón. Venos, verga, la comida. Es que eran muchas vainas. No sé si era malo eso. Pero eran muchas vainas, huevón. Y yo dije, nada, marico, me voy a poner para la vuelta. Vamos a salir para la calle. Vamos a resolver. Vamos a... Y me rendí. Y justo cuando me rindo, pasa una vaina bellísima, marico. Que la vida tiene sus... Sus vueltas. Sus vueltas, huevón. Y su vaina cuadrada, en verdad. Este... Y me... Yo recibo una llamada, huevón, en mi teléfono. Más uno. Claro, yo el número. Más uno. No sé qué, no sé qué. Un gringo. No, yo no tenía ni fucking idea, huevón. Yo contesto. No era de Estados Unidos. Era de República Dominicana, que también es más uno. Ah, ok. Ah, no sabía, huevón. Sí, para que sepa. Sí, yo sí, yo sí sabía. Vamos. República Dominicana. República Dominicana es más uno. Y me llamó un pana, como con un acento medio guaro, medio arquisimetano. Me dice, ¿cómo estás, hermano? Mira, mi nombre es Choto. Chorao para Choto. Te quiero, Choto. Este... Y Choto me dice, hermano, yo soy un empresario. Yo me dedico a las empresas y tal. Tengo unas franquicias en varios países. Y tal. Y bueno, a mí me gusta mucho la música. Entonces yo tengo aquí unos panas en República Dominicana, que yo quiero apoyar. Es un dúo, no sé qué. Chipichelo se llamaban los panas. Saludos a Chipichelo también. Este... Y bueno, ellos me dicen que tú eres en Venezuela el que mejor escribe. Entonces, bueno, yo quería saber si tú le puedes producir y escribirle un disco a los carajitos míos, pues. ¿Y cuánto es? Y yo, verga, hermano. ¿En serio, bro? No me lo creía, pero no me lo creía para nada. Sí, sí, sí. Dime cuánto es que... Y dime, ¿yo te mando los carajitos míos para Caracas o tú te vienes para República Dominicana? Y yo, ¿qué? ¡Ságame! ¡Ságame! Y, hermano, me compraron un boleto para República Dominicana. Fíjate lo bonito que son los sueños. Yo me saqué el pasaporte cuando no tenía nada de sentido tener pasaporte. O sea, yo no tenía planes de viajar nada. Por si acaso, pero no tenía nada. Yo dije, hermano, y besé mi pasaporte así cuando me lo dieron así. Estaba ahí en un día, no jodas, tú vas a ver. Yo traí tu uno de diciembre así cuando sales con la maleta y todo el peo, ¿no? Esa vibra acá. Es real, es real. ¿Y ahora estamos todos afuera? Exteriorizar, exteriorizar. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te rendiste a esa llamada? Más o menos. No mucho, no mucho, no mucho, no mucho, hermano. La vida fue, hermano. Rapidito. Ahí es como que gafo. Quédate tranquilo, toma. Y nada, me voy para República Dominicana y nada. Me recibe Chippy, güeyón, con una presidente fría así. Uf, espectacular, güeyón. Y ahí se me curó todo, hermano. Tanto así, tanto así que cuando yo llego a República Dominicana me consigo con la cultura dominicana. Me consigo con el dembow caliente así creándose. El alfa así empezando a conquistar el planeta así. Todo estaba, marico, la cultura, la comida, las mujeres, la vaina. Los venezolanos eran demasiado queridos en República Dominicana. Principalmente porque las... Nos parecimos mucho. Y porque las venezolanas eran bellísimas. Entonces, si tú eras venezolano, posiblemente tenías amigas venezolanas. Tú como que el venezolano del grupo era siempre necesario en los coros en heredera valioso. Claro. Que veras que la cultura del amor de República Dominicana por Venezuela era los culos y bienvenidos. Exactamente. Marico, verdad que sí, güeyón. Exactamente, hermano. Y yo me consigo con República Dominicana, que es un país que está súper sano, hermano. República Dominicana tiene esa bendición, hermano. Que esa gente está feliz todo el día y se ríe y todo es una música en la calle. Y todo es una cotorra y unos gritos y unos cuentos y una felicidad. Y yo me curo, güeyón. Y tanto así que yo iba a lanzar mi carrera de dembowcero oficial. ¿De una? Jerry Dean, dembowcero. Yo no sé cómo hice, güeyón, pero de repente yo estaba metido en el estudio de Topo La Máscara, que es uno de los productores de dembow más legendarios. Con Chelo Chak, que es otra leyenda del dembow. Y Chelo Chak escucha la vaina de los dembow que yo había grabado. Me dice, mano, ¿tú eres venezolano? Yo sí, mano, yo sí. O sea, diablo, pero tú suenas como dominicano, ¿ves? Porque tenía tantas ganas, ¿verdad? Y como me había sanado tanto que el dembow me sonaba espectacular. Por eso que después yo hice mucho click con hermanos como, qué sé yo, hermanos del dembow súper relevante. Que si, bueno, que si Chelo Chak es uno de ellos, que si, coño, si me hablo o no, esa es la marihuana, coño, nada más. Pero fíjate que, no, es bastante interesante que dices eso, porque el que escucha dembow, el BPM es demasiado rápido. Claro. Y es una música, marico, de estar arriba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Marico, ese sentimiento esfervescente. Nosotros hemos ido para República Dominicana también. Yo nada más he ido a hacer ese show que hicimos. Pero se vive, marico. Divino, mano. Claro, y compartimos esa vaina. Ahorita yo fui para un juego de Venezuela Dominicana en Miami de béisbol. Ah, qué fomo, yo vi, chame, qué fomo. Marico, te digo una vaina, en verdad... Una energía magnética increíble, ¿no? Una vaina era una demencia, ¿me entiendes? Están todos los venezolanos, evidentemente, pero los domis también andaban en su vaina. ¿Cuánto tiempo pasaste allá, en ese plan? No, después, bro, cuando yo de eso me enamoré. Me enamoré una hija bellísima Dominicana, venezolana espectacular, y me quedé ahí en su apartamento. Ella me acobijó, me sanó también, porque tú ves la belleza de las mujeres venezolanas, hermano. Somos una mujer venezolana, agarro a un hombre roto, hermano, y lo hace maravilla, güey. A diferencia de cuando es al contrario. Una mujer rota, muchachos, te destruyen a ti. Y otras nacionalidades te pueden romper también, ¿eh? Cuida con eso. Mosca. Sí, sí, sí. Uy, la de Nigeria. ¡Guau! Claro. Después nos cuenta cómo te fue. Bueno, mano, entonces, nada, cuando estaba a punto de lanzar mi carrera de reggaetó, de Dembow, aparece el panita Nacho, güey. Chorado para Nacho. Este, y Nacho para ese momento tenía como una relación ahí con, bien ejecutiva con Universal, y, y nada, él me voló a Medellín, me acuerdo, él se enteró de mí en Chile, un chileno como que le habló de mí, él se impresionó, volamos a Medellín, y en Medellín hablábamos, y bueno, ahí conocí Universal, empezamos a trabajar, verano en París, no sé qué, mi cuarto, y bueno, aquí. Qué loco como empieza uno... Eden en France, te volas, te volas verano en París, Eden en France. Es que eso en las industrias suele pasar, en todas, en todo tipo de industrias, pero es que tu nombre empieza a sonar por ahí. Claro. O sea, eso a mí siempre me llama la atención, y siempre que hemos tenido artistas invitados, sea músicos o de la rama que sean, que tu nombre empieza a hacer ruido y de repente, no sé, vamos a decir Nacho Redondo, entonces de repente como que, ah no, marico, Nacho Redondo, y la gente empieza, ¿quién es eso? Y empiezan como, ¿sabes? Como esas vocecitas ahí que después se hacen tan grandes que no las puedes como ignorar. Claro, una bola de nieve. Sí, 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 sí. Es correcto. Sí, sí, a mí lo que siempre me salvó, hermano, fue la buena música, men. Incluso las canciones que yo pensé que no iban a funcionar. Tienes que entender que Coolito Nuevo es una canción de un millón de views o de dos millones de views. Y era la primera. Era la primera, y eso fue lo que catapultó todo, pues. De bola. Entonces uno nunca sabe, en verdad, el impacto de lo que uno genera. Preocúpate siempre porque sea bueno, que te lo aseguro que... ¿Y qué buena es la diferencia en ese momento de lo que puede generar una canción en YouTube, por ejemplo, un millón de views, en contraste a lo que... A la bulla que hace en el mundo discotequero, por ejemplo. Uh, claro. O sea, porque un millón de views para una persona que hace contenido duro puede ser poquito, pero lo que eso representa en el mundo discotequero, que tú pudieses cantarla cinco veces en una noche y que todo el mundo se la supiera, es como que, marico, representa mucho más que un millón de views. Sí, claro. O sea, un dominicano que vaya a una discoteca en Venezuela en el 2015, 2016, y te haya visto cantando Culito Nuevo, pensaría que es el mayor palo de Caracas. Es lo que te quiero decir. Es como que es muy loco la percepción de los números en ese momento cuando estaba empezando Spotify, además. Totalmente, totalmente. Y, y, ¿qué te digo? Y es en la calle donde tú verdaderamente ves el impacto de tus canciones. Exacto. Me pasa algo muy especial con una canción que yo tengo que se llama No Me Llames, que es como un despecho bellísimo, que lo grabé en República Dominicana, por cierto. Y esta canción tampoco tiene muchos views, pero es la única canción que hace llorar a la gente en los shows. Es increíble. Claro. La gente llora, las que están ahí cerca de mí, cuando yo la canto lloran, bro, porque en verdad es una canción bien, bien adentro, bien profunda. Y es una canción que tiene no sé cuántos views, ¿sabes? Es la menos, de las menos vistas o de las menos streams que tiene. Ese es uno de mis momentos favoritos de un concierto. Me gusta el artista o no. Cuando toca lo que llaman un deep cut. Cuando salen con una canción que es que es que sí. Marico, qué bolas que es esa canción. John Mayer, que es uno de mis artistas favoritos, él tiene una canción que es exclusiva de Apple. Wow. Que es un cover de Bruce Springsteen, que se llama I'm on Fire. Y en el concierto, que es el último que fui a verlo, no sé qué, el bicho que decís, bueno, aquí, porque él habla, ¿no? Entonces dice, yo sé que esta, al que le gusta, le va a gustar. Y empieza, marico, la gente, weón. Es como que, si tú eres fan, tú dices, marico, me está haciendo como un cariñito. Me está haciendo como un detalle, weón. Sí, me está haciendo ahí que... Ajá, porque no es las famosas, pues. Es el marico, este es el que le gusta, le va a gustar. Es una manera que yo me tripeo demasiado de un artista. Y durante ese camino que, bueno, es como, esto es muy repetido. Obviamente no vamos a tocar mucho ese tema. Ese pedo, obviamente, que estuviste como un poco apagado, que estuviste metido como que en unas cosas, lo de siempre. ¿Sentiste que te podías rendir otra vez? ¿En un momento determinado? No. ¿Te digo por ahí? No, después no, hermano. Ya era otro pedo, ¿no? Sí, después sí. Ya era all in. Después hice ese pacto, porque creo que eso es lo que tenemos en común los muchachos y yo. Lo descubrimos hablando entre nosotros después que en algún momento todos hicimos ese pacto de, o es esto o es nada, weón. Un pacto con uno mismo, además. Es un pacto personal, sí. Es bellísimo por eso, weón. Es muy lacra. Como decía Fifty, get rich or die trying. Claro, weón. Decíame el disco. Yo a veces pienso que en ese tipo de vainas, como que ya uno está en un estatus, o no de, ni económico, ni de vida, sino un estatus como mental en el que que si de repente yo quedo en la quiebra mañana, yo estoy seguro de que me voy a poder levantar. O sea, es muy loco de que como que no, no, no sé, o sea. Te tengo, te tengo, te tengo, pero sí. Como que así yo me quiebro mañana, yo sé que alguien va a cumplir años y va a querer que yo le cante algo. Ahorita piensas y herrías sí, pero en el 2000, en la época que te quisiste rendir, no tenías este estatus del que hablo. Claro, claro, exactamente. Y era como que, marico, me voy a rendir porque ya sé que nunca he visto el lado bueno. ¿Entiendes? Como que no he visto el, el, el... Ahorita puede venir alguien que te llame de Dominicana y otra vez hacer, producir un disco de la noche a la mañana. Eso es lo que a veces pienso y me tranquiliza dentro de mi pesimismo de, marico, hay veces que quién sabe si dentro de un año no tengo nada. Pero conseguir esa fuerza es peludo. Conseguir esa fuerza requiere que te den coñazo, que jode. Requiere un montón de cosas. Ahorita el miedo que yo podría tener es relajarme. Eso me da burda de miedo. Porque es que si le bajas, si le bajas un poquito, hermano... No necesariamente, porque también existe, hay, hay, hay momentos donde uno está un poquito quemado. Está bien a veces bajarle un pelín. El burnout. ¿Está bien? Te puedes hacer un burnout duro. Y lo puedes ver en muchos artistas. Y un borneo, que es un tatuaje también te puedes hacer. Sí, te puedes hacer, te puedes hacer, pero depende del año y depende de tu mal gusto. Pero, pero lo que sí, lo que sí te puedo decir es que también a veces bajarle, bajarle dos un poco te puede echar una mano para, para reencontrar la creatividad. Por ejemplo, reencontrarte con las canciones que, que de repente estaban por ahí perdidas o con una aina tuya que no consigues. No sé si te pasa, no sé si tú, si tú tienes un carajo de constante musa, por ejemplo. Sí. Que, que es peludo, marico. Tener ese, tener la constante musa, artísticamente es dificilísimo. Sí, bro, ahí es ahí donde, donde el querido, nuestro señor Yankee, nos iluminó y nos enseñó que en verdad la disciplina es muy importante también en esta, en esta carrera. Sí, hay veces donde yo me tengo que, solo por el ejercicio. Te tienes que poner a escribir, güey. Ponerse a escribir, güey. Solo porque, aunque no te provoque, estés ladillado, te haces mal humor, estás, estás cogido, estás lo que sea. O sea, es como que, tengo que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, así nació mi cuarto, si supiera. Así mismo. De la disciplina, porque en verdad, para esa época, era un muy buen momento. O sea, Verón en París, en verdad, me había traído muchísimas bendiciones a la vida. Yo estaba en República Dominicana, casualmente, con Neneto y con Bifi, casualmente. Y yo lo que quería era irme de party, bro. O sea, yo estaba pegado, yo daba, soltero, vámonos, uh. Y estos maricos querían, era grabar música. Y yo dije, mierda, que la diga y tal. Entonces, le digo, bueno, dale, pues está bien, pero rápido, porque vamos a llegar tarde para el party, dale, pues, no sé qué. Di cualquier vaina y dale. El tiempo, conmigo. Listo, vámonos, listo, chao. Diez minutos. Así mismo. De la disciplina ahí. Y nos fuimos. Claro, porque ya tenías mordida la fórmula. Tu fórmula. Claro, vengo a hacer canciones, güey, todos los días. Mola. Como deporte, obviamente, puedes hacer canciones en diez minutos, si yo quiero, o en cinco minutos. ¿Qué bola es esa vaina, mola? Y me di cuenta, tú sabes que me di cuenta, que eso es una habilidad bien, bien venezolana en la industria. Porque nosotros, en verdad, no sé, nosotros en verdad sí queríamos burda, el beta, y, en verdad, escribíamos y escribíamos y escribíamos. Bueno, esa fue la razón por la que me jodí la salud y por la que me hice vegano después, porque me jodí el estómago de solamente estar en el estudio y comer doritos y refrescos, y comer doritos y refrescos y estudios, doritos y refrescos y estudios, infinitamente. Es que te he dicho. Te faltan los doritos, oíste. Te vas a tener que meter a vegano, oíste. Entonces, siempre que viajo por ahí, siempre que viajo por ahí, me di cuenta que en verdad es una habilidad bien, bien nuestra. Y escribimos la canción, mano, así bien veloz, y al día siguiente me llama Neneto y me dice, Mano, entonces Neneto habla así, Mano, no me puedo sacar la canción de la cabeza aún. Marico, tengo dos días, mano, no puedo con la canción, mano, tenemos que sacarla ya. Y ahí fue que empezó la locura, para que tú veas lo importante que es la disciplina, muchachos. Claro, pero además yo también creo que eso es el, coño, cómo ejemplificarlo, pero es como que si tú eres, marico, un pintor y ya tú tienes ese músculo tan trabajado, ¿no? Tipo del brazo, pero de la cabeza también, y es como que, fuá, y quedó, quedó, ¿me entiendes? El pincelazo, claro. El pincelazo quedó, el pincelazo quedó. Ahorita el Neneto, para que la gente tenga contexto, está con Mora. Sí, está con Mora. Está con Mora. Si vamos a hablar de los éxitos de Neneto, en la buena. Disco de Ariyanki. Bueno, exacto. No sé qué, no sé qué. Hemos tenido mucha gente sentada aquí con nosotros, tipo tú, justamente, que tienen, que comparten eso en común, ¿no? Tienes a Dani, por ejemplo, Elena, que estuvo también ahí sentada, un montón de gente que, marico, los lagos, los laras, que tú dices, que ahorita trayendo a la mesa el... Juan Arango, marico. Claro, Juan Arango, marico. La gente no sabe, pero se lanza sus letras, sus canciones, y toda la gente que en verdad, ¿sabes? Googleando ahí. Pero si comparten ese pedo de... Yo siento que también viene de una crianza cultural jodida, en la que todos los que estábamos tratando de crear algo en Venezuela, sentíamos que estábamos corriendo en la escalera mecánica que va bajando, ¿me entiendes? Para arriba. Claro. Como que era tipo, mamá, estoy seguro que hago vainas demasiado arrechas. Estoy tripeando una bola, sé lo que hago, sé que lo mío es de calidad, pero no hay meta. O sea, y todo es cuesta arriba, es otro pedo. Sí. Porque no hay industria, o porque la industria te da unos coñazos, o porque de repente no hay plata, cada vez había menos plata. Coño, yo tuve la oportunidad de ver muchos comediantes con los que trabajé, que llenaban y llenaban salas, pero pelaban y pelaban bolas. Y tú decías, marico, ¿pero cómo pasa esto? Y tú decías, no sé, pero cada vez lleno más y cada vez hago menos plata. Eso dicen de los médicos, marico, que por ejemplo, esa capacidad de resolver muchas, muchas profesiones, los venezolanos tienen muy atajadas porque se crían de repente en la escasez de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un médico en Venezuela se va a la rural y le dice, mira, tienes que operar a esta persona, pero aquí tienes una hoja de plátano y un cenicero. Ojo, tengo demasiados. Y entonces el tipo va y, ¿sabes? Como que lo hace y afuera los buscan porque como tienen los recursos, es como que este dicho ya es un go pelado. Claro, crack. Y yo siento que puede pasar lo mismo, ¿no? Sí, lo que dijimos, pasar el modo a nivel leyenda. Gente que hace música con una computadora, con una canaimita. Tengo un pana así que es una lacra, John Iverson. Claro, brother. Durísimo. Con una canaimita. Claro, un abrazo. Después de ese marico, lo montas en un logic mierda, ¿cómo se llama? Y marico la rompe, ¿me entiendes? El escoñetado, claro. Porque el talento marico no se mide en herramientas. Trasciende esas vainas. Así es que yo me he ganado mucho el cariño y el respeto de la gente, hermano, gracias a eso que tú dices. Yo me acuerdo que estaba en Miami e hice una sesión de estudio con los afrobrostas, claro, los afrobrostas, estos panas de Holanda que son increíbles. Y yo estaba súper emocionado. En mi mente yo digo, bueno, una sesión, hueón, son mínimo cinco o seis referencias. Esa es mi naturalidad. Es normal para nosotros. Y los panas iban con la ilusión, pues, como músicos normales del mundo, a ver si de repente hacíamos un coro de algo. Claro. Tú ibas pendiente de sacar cinco temas. Ibas pendiente de romper seis pistas de los hermanos porque, coño, sabrá Dios cuando vuelvan para Miami para hacer una vaina. Y, hermano, efectivamente, hicimos como, ese día hicimos como cuatro referencias, hueón, y los panas se quedaron. Bro, ¿tú qué? ¿Qué onda tú? Y ese día nos hicimos muy panas, ¿sabes? Entonces eso también te abre muchísimas puertas. Claro. Marico, tú vienes de Holanda, mamá, vos. Tú nunca, tú nunca sabes lo que es una caimita. Tú vienes, marico. ¿Sabes, marico? Claro. O sea, y ojo, ¿y qué de pinga poder decir eso? Porque es un lado positivo de una vaina muy chimba. Que, coño, que no tengamos acceso culturalmente a tantas vainas cool, como lo pueden tener, marico, los afro-brojos en Holanda. Pero, marico, pero el hecho de que... Lo que hablamos con Lancer y con Letra, marico, de que, por ejemplo, hasta vainas tan pendejas... Haga chorado pa' Letra, está rompiendo. Sí, vale. De vainas tan pendejas, como que, por ejemplo, para que el freestyle crezca en Venezuela, se necesita una buena cámara y un buen audio, por lo menos. Y es, marico, tan básico. Pero como que escuchar lo de ellos es bastante, te abre los ojos. Y no solamente básico, sino que en cualquier parte del mundo es bastante accesible. Que para mucha gente que esté viendo este episodio capaz dirá, coño, ¿cómo en la puta bien puedo comprar yo una cámara? Que, marico, lo pensaste tú también en su momento y todo el mundo. O sea, yo sé que suena muy costoso y muy jodido, pero para la mayoría del mundo, bueno, no digamos la mayoría, pero para una gran parte del mundo, comprar una cámara decente y un micrófono no representa... Te la compras con tu trabajo. Te la puedes comprar con tu trabajo en McDonald's, te la puedes comprar con tu trabajo en donde sea. Y eso, a veces, a uno se le pierde la perspectiva de esa vaina. Si no puedes robar, que también es una opción válida. Ah, no, de bola. Sí. Con el mismo McDonald's. O sea, yo creería que sí es más difícil de lo que suena, pero también... O sea, viene de una... O sea, hablo de mi experiencia, pues también. Seguramente sí, la gente se puede comprar una cámara fácil, pero... Digo en Europa, por ejemplo. No, yo creo que... O sea, el punto es ese. El punto es que venimos nosotros de una cultura y de un país cuya situación económica hace que sea tres, cuatro veces más difíciles que inclusive lo que le puede pasar a una persona del mismo estatus en Bogotá, por ejemplo. Claro. Estoy de acuerdo. O sea, creo yo que es el ejemplo. Ahora, los holandeses nacen, ya nacen con una cámara. Claro, hermanito. Sí, señor, sí, señor. ¿Ya existía Spotify en mi cuarto? ¿Ya existía Spotify en mi cuarto? Sí, claro. O sea, ¿cuándo salió? Claro, eso fue un éxito de Spotify, claro, totalmente. Ok, ok, ok. Te voy a tener como ya 500 millones. ¿Qué fue lo que te pasó en el estómago, exactamente? Se me llenó... ¿De dorito? De dorito. No, se me llenó de hongos, bro, y de levadura. ¿De hongos? Sí, era un... No me acuerdo ya. Ah, pero era intolerante al gluten. No, lo que pasó fue que... Como de agua, puede ser. Como de humedad. Era, mano, era una capa que estaba en todo mi colon y llegaba hasta Maricota. Estás así hasta... Hasta tú sabes. Hasta el recto. Hasta el asterisco. Hasta el recto. Ahí tú también tienes hongos, ¿no? No, chica, ahí no es eso. Tengo el cabeza de hongo, pero lo tengo adelante, ¿viste? ¡Vamos muy rápido! ¡El cabeza de hongo! Si te da una vida, si te lo comes, te da una vida, ¿viste? Como Mario. Te pones más grande. ¡Hoyo de la madre! No, pero Maricota, eso suena delicado. O sea, esa enfermedad, tú me cagas de una de ahí. No, casi me muero, Maricota. ¿Has miedo? Casi me muero, obvio. Había perdido... Lo que pasó es que había perdido la capacidad de digerir comida. ¿What? Claro, me pasó un montón de cosas. Era como intestino permeable, era una vaina. Es como que tu alimento solamente se quedaba ahí y se podría dentro de ti, bro. O sea, yo comía una vaina y... ¡Mierda! Y una hora después yo eruptaba así como que si tuviera un... Mira, me dieron miedo desbloqueado, ¿viste? Y te sentías débil. Te tenías un pedo. Bajaste de peso y todo lo mismo. Claro, anemia, huevo. Empezaba, ¿qué? 49 kilos, algo así. ¿Y quién te dio la solución? ¿Cómo llegaste a que el veganismo, en este caso, coño, fuera tan... ¡Coño! La vaina es que ya yo me sentía mal. Ya en verdad ya estaba feo, marico. Ya la vaina era como que estaba a punto de morirme. Yo sentía que me iba a morir. No me gustaba ir al médico tampoco. Yo estaba como en esta onda de la música, no quería que nada me desenfocara. Y entonces... ¡Wow! Llega este marico Sixto. Que Sixto es como... Esta onda siempre es buena vibra y tal, la vida. Pro-life. Y vaina, toda esta onda. Y ejercicio y tal. Y el marico me dice, Mano, llegué un día para el estudio así con... Con la idea de esta de que... Mano, hay que dejar de comer animales y tal. Y te vio todo chupado. Hay que dejar de comer animales. Hay que dejar de comer todo lo que viene de los animales. Hay que comer solo de la tierra y tal. Y tú eres marico Sixto. ¿Qué le vas a echar a la arepa, hueón? Mantequilla tiene leche, hueón. ¿Qué le vas a echar? Y si le pones... ¿Qué le echas, hueón? Estás claro que imagina... ¡Lechuga! Y entonces, nada. Empezamos a tener esta discusión, hueón. Y el pana presenta estos argumentos bien válidos. Que nosotros en verdad pasábamos muchas horas hablando huevonadas, marico. Y duramos días hablando de esto. Y yo digo, bueno, voy a echarle bola porque en verdad a lo mejor me ayuda, hueón. Me cura. Y efectivamente, cuando lo hice... Y bueno, también fui al médico. Me recomendaron unas vainas. Unos lavados, no sé qué vainas. Pero el punto es que aún después de eso yo no podía comer nada porque lo vomitaba. Entonces, cuando comía bien era cuando comía, ¿sabes? Lejumbre, ¿sabes? Raíces, cositas así súper... Vainas fáciles de digerir. Fáciles de digerir, hueón, y espectacular. Y eso fue lo que me salvó, hueón. Mierda, hueón. Mierda, hueón. Y bueno, después te involucras con todo el movimiento vegano que hay. Hay connotaciones maricoambientales, hay connotaciones maricosociales, hay connotaciones... Claro, tripeas. Pero ahorita en qué escala te ubicas? Soy vegano, soy bastante vegano. Solo que me fue mal siendo radical. Sí. Y sobre todo en Venezuela. Marico, no hay tantas opciones, ¿no? Claro. No, me refiero a ser radical en el sentido de... Ah, todos tenemos que ser veganos, dejen de comer carne. Ah, ok, ok. Y tal, mamá, hueón todo. Tú no convencías a nadie. Tú no convencías a nadie. Ah, y te cayeron encima. Me cayeron encima, obvio. Ok, ok. Por Twitter me dieron, muchachos. Pero hasta por el todo. Ahorita mala de eso. Ahorita mala de eso. Entonces... Ah, bueno, así fue que empezó mi... Todo mi... Toda esta turbulencia twitera de Jerry D. Empezó por ahí, por el veganismo. Marico, hay uno que te cayeron encima y yo dije... Hay que defenderlo. Porque yo entiendo exactamente el mensaje. Solo que tú sabes que poner algo en Twitter, marico, es como... Es como gritarle a 7000 locos en un manicomio. ¿Me entiendes? Claro, te estoy hablando que esto fue una idea de 10 tweets. Y la de los médicos era un solo tweet que cabía perfecto. Sí, marico. La vaina que cuando tú lees el tweet solo... Tú dices, no, este marico es un imbécil. Es una. Y bueno, marico... Y tenías gente cercana que te decía, marico, ponte esa música ahí. I'm going back to my school today.